Con este video te voy a ayudar a agendar la valoración en línea. Es un nuevo servicio que tenemos ahora en el consultorio. A través de tu celular o computador, accedes a través del menú al renglón de valoración en línea y después de dar clic en este renglón, te va a llevar a la página donde están las instrucciones. Lo primero es leer los términos y condiciones de tu consulta para que conozcas cómo vamos a desarrollar esta valoración a través de videollamada. Le das a aceptar a las instrucciones y luego de aceptar te va a llevar a un formulario que debes diligenciar. Esto nos va a hacer más fácil identificar tu cita de valoración. Te pide unos datos muy sencillos como son el nombre, la ciudad desde donde nos estás escribiendo, tu correo electrónico para podernos comunicar contigo a este correo y agendar la fecha y hora de tu cita. Igual el celular, si fuera necesario, hacemos a través de videollamada en tu celular la valoración y en el cuadro de abajo una breve descripción del procedimiento que deseas. Luego de enviar el formulario aparecerá una ventana nueva donde te confirmará que el formulario fue enviado y podrás continuar al punto 3. En el punto 3 está el listado de procedimientos que realizo en el consultorio. Es importante que los revises para elegir alguno de ellos antes de realizar el pago y que conozcas la cirugía que vas a realizarte. Luego de revisar el listado vas ya a acceder a la ventana de pago. Lo puedes hacer a través de PayU o a través de Paypal haciendo clic en alguna de estas dos ventanas. Entras a la página de pago Ya habiendo ingresado allí te va a pedir que ingreses los datos de quien va a realizar el pago El nombre completo Nuevamente el correo electrónico Después de ingresar tu correo electrónico le das Continuar y allí eliges qué medio de pago vas a elegir Puede ser con tarjeta de crédito Están todas las tarjetas de crédito Puede ser a través del botón de PSE o hay pagos en efectivo en diferentes puntos de pago en la ciudad Al realizar el pago aparecerá nuevamente un mensaje confirmándote que el pago fue exitoso y en la parte inferior encontrarás dos botones uno de WhatsApp y el otro de Skype En cualquiera de los dos puedes hacer clic y elegir por qué medio nos vamos a comunicar Si das clic en el botón de WhatsApp aparecerá un mensaje automático que será enviado a mi número donde se confirmará que realizaste el pago y que deseas agendar tu valoración en línea De esa forma nos comunicaremos contigo y agendaremos la videollamada para tu valoración en línea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!